Muy buenos días. Bueno, pues, si os parece, empezamos esta rueda de prensa. Primero, bueno, presentando a quienes estamos en la mesa, parte del consejero, a la directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería, María Pardo. A mi izquierda, Pedro García, que es el secretario de la mesa de COE Vivienda Castilla y León. Repito, Pedro García. A mi izquierda, en el extremo, Sonia González Calvo, que es la secretaria ejecutiva del área de Vivienda de la Unión General de Trabajadores, en Castilla y León. Y a la parte derecha, Saturnino, que, bueno, Saturnino es un clásico de comisiones obreras. Nino para todos, que es el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de Comisiones Obreras. Bien, bueno, comparecemos el diálogo social, la parte de Vivienda, la mesa de Vivienda, del área de la Unión General de Trabajadores, que somos los que estamos en esta mesa, después de una reunión que hemos tenido y que continuaremos después de esta hora de prensa. También saludamos al resto de personas que están representando los sindicatos. Está Natalia Monterrejón, Elsa Caballero Sancho y también, por supuesto, al personal de la dirección general, que también está presente, entre ellos el coordinador y jefe de servicio. Repito, hemos celebrado una mesa del diálogo social que ha tenido varios objetos y que va a seguir trabajando después de la rueda de prensa. Una mesa rica e importante, porque, entre otras cosas, lo que hemos hecho es un resumen, un balance de gestión de la mesa del diálogo social en el periodo que termina. Ya saben que el diálogo social en materia de vivienda está vinculado temporalmente a los planes estatales de vivienda. El plan estatal de vivienda, que ahora termina, es el plan 18-21 y se va a abrir un nuevo plan de vivienda estatal, coordinado con las comunidades autónomas, que es el 22-25, 2022-2025. Lo que hemos hecho es un resumen, una recensión del papel realizado por el diálogo social en ese marco 18-21, que saben que parte de un acuerdo de diálogo social, que es el acuerdo de 15 de febrero del año 2018. Es el acuerdo del diálogo social del que derivaron las distintas políticas públicas de la Junta de Castilla en materia de vivienda, en el ejercicio, en el tiempo que ha transcurrido. La valoración que hace, desde luego, la Junta de Castilla y León, luego hablarán el resto de los miembros de la mesa, la suya, es una valoración muy positiva. Creemos que el impulso que se ha dado a las políticas de vivienda en base a los acuerdos del diálogo social, el compromiso social de las políticas de vivienda en base al acuerdo del diálogo social de 15 de febrero de 2018 es muy notable. Hemos hecho un repaso de las distintas ayudas y convocatorias que se han hecho en distintos ámbitos y paso a dar unos números sin perjuicio de que la nota de prensa irán más ampliados. Tenemos que partir de una realidad en la que en el año 2015, que es cuando yo empecé con esta responsabilidad en la anterior legislatura, se resolvió una convocatoria de ayudas al alquiler que eran 2.950.000 euros de ayudas. La última convocatoria que hemos resuelto, que es la del 2020, estamos ahora trabajando en la del 2021, fueron 25.686.362 euros de ayudas. Se puede ver cómo hemos multiplicado por cerca de 10 el compromiso social de ayudas al alquiler por parte de la Junta de Castilla y León, que se ha resumido en un total de 88.620.382 euros de ayudas en las convocatorias del 2018, del 2019, del 2020, y lo que prevemos que va a ser la convocatoria del año 2021, que está ahora en curso, está cerrada la convocatoria. Tenemos unos primeros números de solicitudes presentadas, que han sido 21.565 y están, por los servicios de la Dirección General de Vivienda, pues trabajando los expedientes, revisándolos, determinando el cumplimiento de los requisitos, y que prevemos ahí que puede estar en torno a los 25 millones, también al similar importe de ayudas de la convocatoria anterior. En total, repito, contando con estos 25 millones previsibles de la convocatoria del 21, que está ahora tramitándose, estamos hablando de un importe total de 88 millones, casi 90 millones de euros de ayudas al alquiler, que sin duda ninguna fruto de aquel acuerdo ha puesto una intención después en las ayudas al alquiler. Y lo ha puesto porque ya saben que en las últimas cinco convocatorias hemos llegado con las ayudas a todas las personas que las han solicitado, a todas las familias que las han solicitado, que han cumplido los requisitos y las han justificado, ha llegado a las ayudas, por lo tanto, una especie de ayuda universal a todos aquellos que están en la situación de dificultad económica a la que va dirigida, a cuyo apoyo vaya dirigida a las medidas de ayudas al alquiler. Por lo tanto, es un primer balance para la Consejería, para la Junta de Castileón, francamente, muy positivo. En segundo lugar, están también las políticas que derivan de aquel acuerdo en materia de rehabilitación. Estamos hablando de medidas muy importantes, donde se pretende apoyar, ayudar a las personas, a las familias, a la rehabilitación de sus edificaciones para su mejor conservación, para la seguridad, para la accesibilidad, para la eficiencia energética. Esos cuatro objetos han sido el contenido de las ayudas durante estos años de vigencia del Acuerdo del Dado Social que hoy resumimos. Y creemos también que ha sido muy importante el compromiso porque, en definitiva, en las tres convocatorias que se han producido en el año 18, 19 y 20, y luego hablaremos de la convocatoria 21, en materia de eficiencia energética, hemos dado un total de ayudas que, junto con las de accesibilidad, suman un total de 16.422.053,20, contando con la convocatoria que vamos hoy a anunciar y que sale mañana en el boletín de eficiencia energética, perdón, de seguridad y accesibilidad, que luego comentaremos. En resumen, en materia de rehabilitación, fruto del Acuerdo del Diálogo Social de 15 de febrero de 2018, hemos dado ayudas para estas actuaciones de eficiencia energética, accesibilidad, seguridad y conservación, por importe, con la convocatoria que se va a producir mañana en el boletín, oficial de Castilla y León, de 16.422.053,20 euros. Por lo tanto, un compromiso también muy relevante para esos objetivos tan importantes para la ciudadanía, para la seguridad, la tranquilidad, su eficiencia, el compromiso también con el cambio climático y el compromiso también con la actividad económica y el empleo, porque no podemos olvidar que cada millón de euros invertido en materia de rehabilitación se generan en torno a 53 empleos. Lógicamente, a esto hay que añadir las áreas de regeneración urbana, toda la política de áreas de regeneración urbana, que también han sido objeto de las distintas mesas del diálogo social desde el año 2018 y que ahora mismo tenemos 11, si no me equivoco, en marcha y donde en la historia de Castilla y León habremos generado 95 o 98 áreas de regeneración urbana con una inversión de en torno a 310 millones de euros que ha permitido rehabilitar en torno a 13.000, casi 14.000 viviendas, a lo que se suman las viviendas rehabilitadas con las ayudas a la rehabilitación que antes mencioné, que son otras, actualmente hay 1.700, pero que se sumarán otras 600 de la convocatoria que hoy vamos a anunciar. Y, por último, el tercer ámbito de acuerdos de vivienda en materia de diálogo social no solo son las ayudas al alquiler, no solo es la rehabilitación, sino también es lo referente al parque público de alquiler. También una de las cuestiones más debatidas y trabajadas en el acuerdo del diálogo social, un acuerdo que determinó que al año 2021 llegásemos a las 2.600 viviendas. Hay que pensar que partíamos de un horizonte de en torno a 1.000 y poco viviendas en la legislatura anterior, con lo cual en el diálogo social que se produce en el año 2018 se fija ese objetivo y ya lo hemos superado porque estamos en 2.655 viviendas en la actualidad. Con lo cual, también cumplido con creces el objetivo fijado en el acuerdo de 15 de febrero del año 2018. En definitiva, sin perjudicio de la valoración que hagan los demás miembros de la mesa del diálogo social para la Junta de Castilla y León, ha sido un acuerdo fructífero y por ello hoy hemos constituido la nueva mesa del diálogo social. Después de este resultado, entendemos que exitoso y bueno para la ciudadanía, para los hombres y las mujeres de Castilla y León, para los hombres y las mujeres con menos recursos económicos, hemos constituido una nueva mesa que dará luz a los nuevos acuerdos que estén amparados por el nuevo periodo 2022-2025. Un nuevo periodo en el que tenemos un protagonista importante en alguna de estas políticas, que es los fondos europeos, de los cuales luego hablaré brevemente porque ha sido objeto de la reunión. Constituida la mesa, hemos tratado, como digo, de fondos europeos. Todavía se está perfilando la aplicabilidad de los fondos europeos y sus cuantías a estas políticas. Están ahora mismo en ebullición no solo las conferencias sectoriales donde se reparten aquellos fondos europeos que van a las comunidades autónomas, sino también a la normativa. Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 853-2021, que es un Real Decreto que regula la forma en los requisitos básicos de las convocatorias y de las líneas en las que actuar en la ejecución de los fondos europeos que corresponde a las comunidades autónomas. Y que, bueno, pues a Castilla y León ahora mismo el reparto realizado hasta ahora ha supuesto adjudicar a un total dentro de la componente 2 a un total de tres programas, que es el programa 1, el programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales. Ahí se ha adjudicado 161,6 millones a Castilla y León. Dos, el programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, otros 54,41 millones. Y en el programa 5, el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos del PIREP, que lo ejecuta en este caso en la Consejería de Economía y Hacienda, otros 24,24 millones. En total, lo adjudicado hasta ahora a estos tres programas son 240 millones con 25, el 5,39% del total repartido en las comunidades autónomas, que ha sido 4.450 millones de euros. Quedan por repartir dentro de esta política otros tres programas, que son dos del Ministerio de Transición Ecológica, que es el programa 3 de rehabilitación energética de edificios, el programa 4 de regeneración directa demográfica y el programa 6, que este va a los municipios, no va a las comunidades autónomas, que es el programa de ayuda para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española, que son 20 millones este y los otros dos programas son 1.300 millones. Repito, son programas que no están repartidos y que, por lo tanto, de momento, a nosotros no nos ha correspondido ninguna adjudicación. Sí, quiero hacer constar que, como crítica a la gestión de fondos europeos estatales, que en todos estos programas, en todas las conferencias sectoriales, y todavía se lo recordó la ministra de transportes y movilidad de género urbana el pasado sábado en la inauguración de un tramo de la Ave Cantabria, entendemos que no se ha tenido suficientemente en cuenta las características de Castilla y León. Han sido repartos prácticamente todos por población, que penaliza, por lo tanto, a las comunidades como Castilla y León, que tiene poca población, mucho territorio, hay que dar servicios al territorio donde la financiación tendría que tener, el reparto de fondos europeos, tendría que tener un elemento corrector por las dificultades del envejecimiento, dispersión, orografía, tamaño de la comunidad, que no se ha tenido en cuenta en prácticamente ninguno de los repartos. Por lo tanto, sí que, como Junta de Castilla, hacemos constar esta crítica, y que constantemente seguimos recordándolo. y dicho lo cual, pues repasamos el objeto de la convocatoria, de la cuarta convocatoria de ayudas a la conservación y seguridad y accesibilidad de edificios, que es la del año 2021, que va a aparecer en el Boletín Oficial de Castilla y León mañana. Mañana aparecerá esa convocatoria, es una convocatoria donde ponemos en juego 2.833.245 euros para proyectos de actuación, de rehabilitación para la conservación, la seguridad en el edificio y la accesibilidad. Los beneficiarios en este programa son las comunidades de propietarios o un conjunto de comunidades de propietarios o las personas físicas titulares de una vivienda, ya sea una vivienda unifamiliar, una vivienda dosada, una vivienda en un edificio o un edificio de viviendas siempre que sean personas físicas. Hay unos máximos en esa convocatoria, la cuantía es entre 2.000 euros y 6.000 euros dependiendo de circunstancias. En el caso de locales comerciales que también están incluidos entre 30 euros el metro cuadrado y 80 euros el metro cuadrado, desde luego se financia o se subvenciona, se apoya, se ayuda un máximo del 40% del coste de esa actuación, no puede solicitar ni superar ningún proyecto los 300.000 euros ni el 10% de la dotación presupuestaria de la convocatoria. Esas son, digamos, las condiciones base. ¿Qué es lo que se ayuda? Se ayudan proyectos que afectan a la conservación, a la cimentación, a la estructura del edificio, electricidad, fontanería, gas, elementos recogidos de residuos, telecomunicaciones, cubiertas, azoteas, fachadas, medianerías. Dentro de seguridad y accesibilidad, la instalación de ascensores, salva, escalera, rampas, cualquier otro elemento de apoyo a la movilidad. Desde luego, sistemas, elementos de información o aviso, sistemas de comunicación y todo aquello que promueva la accesibilidad universal entre las viviendas y el exterior. Por lo tanto, eso es el objeto. No se subvencionan rehabilitaciones integrales del edificio, no se trata de subvencionar o apoyar que alguien quiera de un edificio vejo hacer uno nuevo, son actuaciones en un edificio en uso, un edificio, por lo tanto, en estado de completa configuración. Tampoco se subvenciona el incremento de superficie o volumen construido ni el cambio de uso. Se subvenciona exclusivamente estos objetivos de seguridad, conservación y accesibilidad. Y bueno, pues sin más, no sé si me olvido de algo, pero seguramente que si me olvido de algo el resto de los miembros del diálogo social lo van a subsanar. Y doy la palabra, si les parece, a Pedro García, al secretario de la Mesa de Vivienda del CEO de Castilla y León. Hola, buenos días a todos. Simplemente y para ratificar todo lo que el consejero acaba de manifestar, de los datos no podemos entrar a decir más que son unos datos muy positivos. El acuerdo de la Mesa del Diálogo Social que se hizo en el año 18 se ha cumplido, entendemos, de una forma determinante y que ha llegado a poder dedicar ayudas de todo tipo, tanto las ayudas a la rehabilitación, donde el sector ha visto la posibilidad de tener un nicho de trabajo importante, como al tema siempre ponderado y siempre alabado desde esta Mesa, como ha sido la ayuda a numerosísimas familias al alquiler de las viviendas en nuestra comunidad. Nos queda un trabajo muy importante que hacer a partir del día de hoy. La Mesa que hemos constituido esta mañana lo que hace o va a hacer es hablar, dialogar y establecer qué vamos a hacer en adelante sobre el tema de vivienda y sobre todo con el gran trabajo y la gran situación que nos viene encima derivada de los fondos europeos que en una cuantía muy importante, como ha establecido el consejero, como ha manifestado el consejero, se nos vienen ya. En esta consejería hemos estado trabajando agentes sociales y agentes económicos de una forma muy adecuada, muy unida y llegando relativamente fácil a los acuerdos que sean la misma y máxime, como ahora siempre se han logrado y siempre se han cumplido. Viene una cuantía muy importante para invertir en el sector. La rehabilitación en la comunidad, si llegamos a poder poner en funcionamiento todo el importe económico que traen de fondos, va a ser una gran ayuda, una gran ayuda a lo que hemos manifestado numerosamente para que el sector de la construcción en general en nuestra comunidad ayude al lanzamiento y a poder sacar para adelante la situación económica y a contribuir en la mejora. Y en ese sentido vamos a trabajar desde el CEO de Castilla y León, siempre colaborando con la Administración y con las representaciones sindicales para que los ciudadanos de esta comunidad puedan disfrutar, se puedan beneficiar y vean logros en la distribución de estos fondos que hemos conseguido. La vivienda es muy importante, estamos pendientes de una nueva ley de vivienda que todo el mundo conoce que ya ha salido un anteproyecto, estamos pendientes del nuevo plan estatal de vivienda para el periodo 22-26 que también es muy importante para poder ganar todo y esperamos que dentro de la mesa de vivienda del diálogo social se lleve con la misma situación de cordialidad, de cumplimiento y de colaboración que hemos llevado en la anterior y que seguramente desde nuestra parte siempre va a seguir subsistiendo. Nada más, consejero. Muchas gracias, Pedro. Tiene la palabra ahora Satornino Fernández de Pedro, que como dije antes es secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social. Hola, buenos días a todos y gracias por venir. Mira, con la Consejería de Fomento y Vido Ambiente tenemos en el ámbito de la concertación social, del diálogo social, tripartito, tres materias importantes, al menos tres más allá de otro tipo de negociaciones sectoriales que son el medio ambiente, el tema de que llamamos nosotros el operativo de forestales y el de vivienda. Y me voy a permitir con el permiso del consejero decir un par de cosas sobre estos dos primeros temas, aunque no sea motivo de la rueda prensa. Hemos firmado con el presidente y el consejero el día 13 de octubre el acuerdo de medio ambiente que llamamos ahora la transición justa al cambio climático. ¿De acuerdo? Y es un acuerdo que tiene su importancia que da continuidad a la zona anterior que además es complementario al cuarto acuerdo marco de competitividad e innovación empresarial para resaltar la importancia y que debe permitir que Castilla y León sea o tenga una ley de medio ambiente que se va a trabajar en ello para que nos sitúe la comunidad autónoma entre las más avanzadas de las comunidades autónomas de España. Y para ello hay que empezar a trabajar ya y hay que constituir la comisión de seguimiento del acuerdo que lo haremos en los próximos días con ese objetivo fundamental entre otros de tener una normativa con la legislación avanzada en este campo en Castilla y León. Respecto al acuerdo del operativo forestal del operativo con recendios con el operativo de los montes con otros términos sindicales llevamos el acuerdo de forestales para resumir ahí tenemos hay un acuerdo que está hasta el año 22 y queremos que como ha habido presupuestos prorrogados varios años como bien sabéis y el problema del COVID tenemos que dar un impulso y lo hemos acordado con el consejero que es un impulso importante para el año 22 tratar de cumplir el acuerdo total en el tema de forestales y negociar un nuevo acuerdo en el año 22 para ello va a haber una inversión importante de presupuesto para mejorar las cuadrillas privadas que trabajan en colaboración con la Junta así como también para el personal público vale lo digo porque para encuadrar en vivienda en vivienda para encuadrar la importancia de las cosas estamos negociando ese tema también de forestales para este año 22 cumplir cosas que no han podido ser por el COVID y por otros motivos alcanzar en vivienda lo ha dicho todo el consejero como a mí me dice que soy que tengo muchos años el consejero también tiene mucha experiencia se explica muy bien y lo ha explicado casi todo nosotros entendemos como ha dicho el consejero que el acuerdo que teníamos vigente se ha cumplido se ha cumplido satisfactoriamente de acuerdo se cubre a todas las personas las ayudas al alquiler ha mejorado el parque público de vivienda ha mejorado las ayudas a la rehabilitación tanto por accesibilidad por energético etc el acuerdo como tal se ha cumplido pese haber habido del año 18 al 20 presupuestos prorrogados eso es decir que no había crecimiento en teoría de las partidas presupuestarias que luego si las ha habido por esfuerzo de la consejería o pese al COVID que en el 20 y 21 o sobre todo el 20 también en el 21 ha castigado a esta comunidad como a todas y en ese sentido hay que resaltar que el acuerdo se ha cumplido en el sentido de que esas tres herramientas sobre todo las ayudas alquiler que es la más visible si queréis en el sentido de que hay 16.000 personas que se benefician de las ayudas pues ya se ha llegado a todas y con un aumento constante de presupuesto de que va a ello y en ese sentido pues lo ha dicho Pedro también de la COE y del consejero el acuerdo para la comisión está cumplido y bien cumplido por eso queremos volver a negociar porque culmina ahora en el 21 un nuevo acuerdo mucho más ambicioso y más ambicioso porque hay estamos en una etapa de crecimiento y porque hay fondos europeos importantes y del Estado etcétera y te lo decía Pedro también tenemos un o va a haber un nuevo plan estatal que va a venir con muchos fondos está viniendo con fondos europeos con fondos del Estado tenemos una experiencia de gestión yo creo que era muy importante en este sentido aquí en la consejería quiero decir no yo sino la consejería evidentemente que nos hace gestionar 20 y tantos mil expedientes que se ponen en marcha para por ejemplo las ciudades del alquiler y tenemos unos programas que funcionan y tenemos además encima de la mesa un anteproyecto de ley también lo decía Pedro de modificación de la ley de vivienda que yo creo que debemos que debemos aprovechar para que ese proyecto de ley cuando llegue al gobierno y a las cortes pues es mejorable y llegue todo lo os quiero decir que estamos en un momento tanto de punto de vista europeo estatal como de la comunidad autónoma importante para trabajar en este asunto de la vivienda y pegar un salto cualitativo cualitativo que es lo que pretenden comisiones en el sentido de que las ciudades del alquiler y las demás políticas se conviertan en una política estructural perdurable perdurable en el tiempo que no tenga que estar sufriendo posibles cambios por un motivo o por otro y en ese sentido una política de derechos a la vivienda pues estructurales permanentes y constantes que no que no tengan que estar como digo al albur de si hay crisis económica o no vamos a ver cómo trabajamos en ese asunto se puede mejorar sustancialmente también ahora en esta época de crecimiento y en colaboración con otras administraciones todos los que tienen que ver con el parque público de alquiler y se puede mejorar y se debe y mucho porque vienen muchos fondos para ello de la Unión Europea todo el tema que tiene que ver con la rehabilitación por eficiencia energética por accesibilidad o por conservación y seguridad en definitiva se puede mejorar mucho estos próximos años nosotros con esta consejería hemos trabajado yo creo que muy bien han cumplido lo que había que cumplir hay un intercambio de opiniones y de negociación y el desarrollo de los acuerdos muy importante y nosotros en ese sentido creemos que la negociación al estar en una época de crecimiento y con más fondos no debe ser difícil vamos a ver si hacemos un proceso ágil de negociación porque entendemos que puede ser perfectamente no son muchos los conceptos son muy importantes pero no son muchos los que hay que negociar son cuatro o cinco conceptos importantes pero son cuatro o cinco y por lo tanto es fácil o es posible llegar a un acuerdo relativamente pronto que mejoren estas políticas públicas al fin y al cabo estamos hablando de políticas públicas en el ámbito de la consejería de fomento y medio ambiente de políticas sociales es verdad que también lo decía el consejero que tiene una vertiente económica muy importante lo destacaba también la patronal rehabilitación en construcción etcétera de vivienda pero nosotros le queremos poner más el inciso si cabe la creación de empleo por esas vías y en las políticas sociales y en ese sentido todo lo que hagamos para mejorar y creemos que es bastante mejorable por la nueva etapa pues mejorar constantemente los derechos de los ciudadanos de Castilla y León en este ámbito de la vivienda pues será bienvenido por todos y por tanto el punto de partida es bueno esperemos que llegamos un acuerdo pronto y eso sea beneficioso para todos gracias muchas gracias Saturnino Fernández de Pedro tiene la palabra ahora por Unión de General de Trabajadores Castilla y León Sonia González Calvo que recuerdo es la secretaria ejecutiva del área de vivienda del sindicato hola buenos días a todos a ver desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores consideramos que el acuerdo en materia de vivienda 2018-2021 se llevó a cabo en su totalidad que quedó todo zanjado y que bueno que ahora mismo se nos abre un nuevo escenario para volver a sentarnos a negociar y como han dicho aquí mis compañeros pues tenemos unos presupuestos importantes los cuales hay que adjudicar de manera pues con mucha cabeza y bueno que en estos momentos la vivienda se ha mejorado y a su vez esto ha creado puestos de trabajo y durante la pandemia sí que es cierto que se sacó unos planes generales de vivienda con un coste de 5 millones de euros y que bueno que vamos a sentarnos a negociar que se abre otro plan nuevo de negociación y que nos esperan cuatro años de duro trabajo y de ponernos a trabajar para los ciudadanos de nuestra comunidad de Castilla y León Muy bien muchísimas gracias Sonia bueno pues para terminar sin perjuicio de las preguntas que puedan hacer los profesionales del periodismo decir dos cosas uno primero que se nos abren unas expectativas muy relevantes tenemos la ley de vivienda estatal que está configurándose que puede tener unas incidencias importantes en materia de política de vivienda tenemos la reforma como ha dicho Saturnino Fernández de Pedro de la ley de vivienda autonómica reforma también de la normativa de urbanismo en la que estamos trabajando y sí que querría lanzar un mensaje al mundo empresarial al mundo del trabajo uno de los problemas que podemos tener en los fondos europeos es la capacidad de absorción de esos fondos es decir que realmente podamos materializarlos porque lleguen a la ciudadanía llegan las empresas y para ello necesitamos que el ámbito de la rehabilitación de la construcción se rearme después de haber pasado momentos malos con la crisis económica de la Supra en el 2011 y siguientes y del propio COVID-19 que ha supuesto un languidecimiento del sector de la construcción necesitamos empresas de construcción necesitamos profesionales de la construcción porque esos cientos de millones de euros tienen que materializarse en proyectos en obras en actuaciones y no vamos a ser capaces de materializarlos y de poder invertir todo ese dinero europeo si no tenemos quien lo materialice en una obra en una empresa unos trabajadores formados y por tanto hay que llamar la atención de la oportunidad que supone para el mercado de trabajo para el ámbito empresarial la ejecución de estos fondos que es ya que estamos ya preparando las primeras convocatorias de ayudas y que por tanto se va a materializar la necesidad de hacer obra en Castilla y León y que tenemos por tanto que rearmar el mundo empresarial de la construcción de la rehabilitación y desde luego el trabajo de los trabajadores y trabajadoras especializados y que bueno pues que tengan que ver en este tienen que ver en este nicho una oportunidad de trabajo y empleo para los próximos años y segundo y con eso terminar agradecer a los miembros del diálogo social hemos tenido mesas complejas complicadas donde hemos discutido no nunca nos hemos enfadado siempre ha sido con sensatez pero con posiciones a veces encontradas y dispares y sin embargo siempre hemos encontrado la actitud y la voluntad de diálogo por tanto agradecer a COE Castilla y León a Pedro García en su nombre agradecer por supuesto a comisiones a Saturnino Fernández de Pedro a Natalia Monterrejón que se incorpora a la mesa de vivienda y a Elsa Caballero Sancho y agradecer por UGT a Sonia González Calvo y a Marilu Rodríguez también su trabajo y termino también agradeciendo a la directora a María Pardo que ha hecho un trabajo brillante durante estos años y que bueno que le queda mucho porque es una decisión general que va a tener mucho peso en la transformación de Castilla y León en el ámbito de la vivienda y también en la repercusión muy importante en materia de actividad económica y empleo siempre ayudada por David Santana Zapatero el coordinador de vivienda que está discretamente siempre en un segundo plano pero está en un primero en el trabajo y desde luego agradecer también a Francisco Javier Vicente María el coordinador de la Vicente Consejería de Empleo del Diálogo Social que siempre está pendiente de que todo esté perfectamente coordinado y sin más ya quedamos a disposición de ustedes y de vosotros vosotras si queréis hacer alguna pregunta bueno hemos revisado ya el 63,85% de las solicitudes están los expedientes en ese porcentaje 13.749 expedientes revisados lo que queda calculamos que en torno a febrero podríamos tener ya el listado el primer listado para poder comunicar a todos los inicialmente beneficiarios a través de un SMS y los anuncios públicos que pueden justificar el plazo de un mes si no me equivoco el cumplimiento de esos requisitos para ya llegar a la depuración final es un trabajo enorme como se ha dicho antes por parte me parece que fue Nino del personal de la dirección general de vivienda porque hay que revisar 21.565 solicitudes todos los requisitos luego hay que cuando presente la documentación hay que analizar la documentación bancaria de todas esas solicitudes por tanto un trabajo que yo agradezco muchísimo a los funcionarios que integran la dirección pero que bueno pues para febrero podríamos tener hay que tener en cuenta que siempre las ayudas llegan más o menos a la vez entonces como cada año llegan la resolución y los pagos en el mismo momento es una ayuda estable donde los ciudadanos y las familias las ciudadanas de Castellón creen en las ayudas de la Junta porque llegan de forma puntual siempre en el mismo momento ayudándolos en un 40% del pago de la renta anual incluso para los jóvenes y los mayores de 65 años en un 50% de ese pago incluso estamos contemplando y hablaremos en la mesa del diálogo social sobre esos porcentajes de aquí a futuro por lo tanto que sepan que a la hora que siempre llegan las ayudas la Junta de Castellón llega con esas ayudas Bueno todavía no tenemos el texto definitivo del Real Decreto que regulará el nuevo plan 22-25 y probablemente va a haber un cambio pero los cambios van a ser siempre a mejor es decir cambios más favorables para las personas con rentas modestas con dificultades económicas tanto los que impone el Real Decreto como los que asumamos la Junta de Castellón en el marco del diálogo social que trataremos siempre de ir a más al máximo de nuestras posibilidades son más o menos que el 2020 bueno son más o menos son alguna más verdad porque en el 2020 directora si fueron 20.140 me parece que fueron o cosas así hay como unas 1.500 solicitudes más aproximadamente es verdad que creemos que hemos tocado ahí techo hemos tocado techo porque ya más o menos se vienen manteniendo y los incrementos no suelen ser ya de un salto muy cualitativo bueno yo creo que las valoraciones sobre esos aspectos ya las hice en una comparecencia muy extensa más de cuatro horas en las Cortes de Castilla y León donde bueno el resultado final y la valoración final que hay que hacer de los datos exactos es de una actuación absolutamente dirigente de los servicios de emergencias conforme estrictamente al protocolo entonces bueno pues las valoraciones que hagan otras instancias pues cada uno hará las que tenga que hacer pero desde luego el apoyo total a la labor realizada por los servicios de emergencia del 1 o 2 ha sido exquisita siguiendo los protocolos con una calificación de cada incidente de conformidad con las llamadas expós y a todo lo pasado todos sabemos mucho y sabríamos como que hubiéramos hecho pero bueno los medios hay que administrarlos ex ante cuando se producen conforme a los datos objetivos que hay en un momento que se producen y por tanto la adjudicación de medios por parte del servicio del 1 o 2 fue perfecta cuestión distinta es que las circunstancias concorrentes en aquel momento que yo expliqué dieron lugar a unas condiciones climatológicas extremas que nunca se habían dado y que son la base de la extensión del incendio junto con las dificultades que tiene la orografía de la zona donde se produjo por lo tanto respecto a la valoración que tengo que hacer del informe de la Guardia Civil es respetarlo tiene su finalidad que es ir a la administración de justicia y el juez lo valorará y el juez pues dicta las resoluciones oportunas susceptibles de recurso y en definitiva no hay nada que hacer respetar las decisiones judiciales la valoración política que hace la Junta de Castilla y León que hace este consejero ya la hizo en la comparecencia en las Cortes y es de total respaldo a la labor realizada con toda corrección y siguiendo los protocolos por los servicios del 1 o 2 de Castilla y León por dar el dato exacto a la compañera que preguntó por las solitudes 20 y 21 en el año 2020 fueron 20.056 y en el año 20 y en el año 21 21.565 es decir son 1.509 más un 7,52% más pues muchas gracias gracias Y ya está.